Hola a todos, un día más, un viaje más y ahora con destino a Chile, a Santiago de Chile. Tierra de vino, tierra de pisco, tierra de manzanas, tierra de ilonca. Son las 12, 1 de la madrugada. Es la 1. Es la 1 de la madrugada, acabamos de llegar. Dormimos en la noche un poquito para que no sea tan fuerte el viaje. Entonces, un poco, un poco dormimos. Sí, siempre nos pasa que nunca logramos descansar bien. Y el primer día que estamos a la ciudad o a donde sea que vayamos, estamos en un modo zombie, como que muy cansados. Y ahora intentamos como que contrarrestar este efecto durmiendo un poco antes de la hora de salida de la casa. Y aprovechando el vuelo para descansar también. Ya estamos en el avión. No saqué la cámara porque tuve que ir a hacer un chequeo de rutina de mi maleta. Porque escogen al azar, como pasó cuando fuimos a... Son las... 4 y 13. Son las 4. Por favor, necesitamos que a partir de este momento pongan sus equipos electrónicos en el avión. Muchas gracias. Muchas gracias y que disfruten de su viaje con nosotros. Son las 4 y 13 de la madrugada. Y estamos saliendo hacia Lima, donde vamos a tener una escala de una hora y media me pareciera. Y salimos para Santiago. El vuelo de Quito a Lima son 2 horas. No, de Quito a Lima son 2 horas. Y de Lima a Santiago son 3 horas. Acabamos de llegar al aeropuerto de Lima. No tuvimos nada de tiempo, ¿no es cierto? Y ya estamos haciendo fila para salir en la fila, para salir hacia Santiago. Y acabamos de llegar a Santiago de Chile. Estamos en el parqueadero del aeropuerto. Haciendo una breve pausa. Así que nos vemos después de estos comerciales. Y yo digo que el clima ahora está templado. Pamela dice que sí está haciendo mucho frío. Pero a mí me parece que puedo estar así. Pero dijeron que va a caer. Que en la tarde ya cae a 5, 4 grados. Pero no sé. Yo creo que la altura de Quito es también la que crea una sensación térmica fría. Entonces vamos a ver. Pero aquí estamos llenos de nevados. Ajá, yo estoy haciendo. Es hermoso aquí. Ya les vamos a hacer tomas del paisaje. Pero yo estoy haciendo pruebas. Porque Quito no es helado. Pero es alto. Es la capital más alta del mundo. Entonces estoy haciendo pruebas. Porque claro, es la primera vez que yo vengo a Santiago. Pamela se ha venido hace bastante tiempo. Entonces quiero ver qué tal funciona mi termómetro corporal. Exactamente. Es la una de la tarde en Chile. Son las 12 en Ecuador. Eso quiere decir que desde que salimos de la casa. Fueron 12 horas de travesía. Porque salimos de la casa. Esto ya saben. Que es casi una hora y media de taxi hasta el aeropuerto. Del aeropuerto a Lima. Y Lima una hora de escala. De ahí llegamos acá. Entonces. 12 horas. Yo alcancé a dormir algo de Lima a Chile. Entonces no me siento. Cansado. No me siento cansado. No me siento cansado. Ay. Estamos yendo hacia el hotel. Y estamos viendo paisajes muy bonitos. Chile, tierra de nevados. Tierra de folclore. Tierra de manjarate. Bye. Acabamos de llegar al hotel Santiago Park Plaza. Muy bonito como pueden ver a mis alrededores. La recepción parece registro civil de Ecuador. Parece que en vez de registrarnos en el hotel nos vamos a casar. Parece la presidencia. Parece la presidencia. Parece el despacho del presidente. Nosotros llegamos al aeropuerto y estábamos esperando a que llegue Isis. Que está por ahí atrás. ¿Cómo están? Ya estamos en nuestra hermosa y bella habitación. Súper cómoda. Con un toque presidencial. Todos tienen un toque presidencial. Las cortinas son muy presidenciales. Bueno, ahorita se va a quemar un poco por la ventana. Pero la idea es que aprecien más esta área de acá. Cama. Cómoda. Mesita. Aquí. Para firmar los cheques. Lámpara. Aló. No quiero recibir llamadas. Por favor. Estoy ocupado. ¿Qué más tenemos? Un par de sillitas. Cómodas también para sentarse. Un espejo por ahí. Televisión. 8K. No, no sé. Otra mesita. Acá tenemos closet. Va a estar un poco oscuro. Aquí es para guardar los lingotes de oro. ¿Qué más tenemos? Ah, mira. Más closet. Muy bien. Acá tenemos el baño. Vamos a regular un poco esto. Perfecto. Bata. Tina. Toallas. Saitama. Tatsumaki. The Covers Duo versión amarillo. Crema, rinze, shampoo. Crema. Jabón. Kit para la vanidad. No, debe ser un gorro de baño. No. Y gorro de baño. Ajá. Y... Yeah. Justo lo que tú querías. ¿Cómo es? Aguja e hilos. Quiero arreglar esto de aquí. Que está roto. Perfecto. Como anillo al dedo. Aquí dice que el agua es 100% potable. Igual nos recomiendan tomar esta agua. Pero si dicen que es potable. Es potable y tomaremos el agua de la llave. Y ese fue el tour por la habitación. Está muy cómoda. Ahora vamos a pasar a la vista. Tengo que regular la cámara para que puedan ver la vista que tenemos desde nuestra habitación. Regulando. Ahí la ven. Ahí la ven. ¿Qué lindo? Mira ese árbol. Qué hermoso. Qué otoñal. Vamos a almorzar. Estamos en la tarde. Nos trajeron un restaurante italiano que está... Aún no probamos. Pero las entradas estuvieron muy buenas. Pedí ravioli. Ravioli. Dame la formuoli. De... Con salsa de camarón. Y panela. Fettuccini. De espinaca. Al pesto. Y por ahí están todos los invitados. Buen provecho en la sección de comentarios. Estuvo tan rico. Que... Que creo que... Estoy hablando italiano. Bolo... Allora... Ravioli. A la formuoli. Todo habla suavemente. Solo mangiando. Estoy mangiando. No puedo. Está mangiando la primadona. ¿Primadona? Puedes decir la bimba. La bimba. Belísima. Belísima. Buenos días. Es nuestro segundo día. Ayer caímos totalmente rendidos por el cansancio. Amaneció tarde. Yo hasta me asusté. A las siete y media de la mañana recién como que salió el sol. Este... Me parecía súper extraño ver que eran las seis y no había sol aún. Estaba como que de noche. Sí. Ahora vamos a bajar a desayunar. De ahí regresamos a... A descansar igual un rato más. Y ya vamos hacia el evento que es el día uno. Del AX27. A ANDERSON. A. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar al centro de convenciones, Mapocho, estamos ingresando por la parte trasera porque luego es un poco complicado entrar si es que nos reconocen, los fans, pero igual vamos a tener tiempo para estar con todos ellos, voy a comprobar la luz. Está allá al fondo, como pueden ver es gigante. El día está lindísimo. El día está súper lindo, hoy en la mañana salimos a dar una vuelta y yo salí solo con camiseta y hace frío, es verdad que hace frío, pero acá no hay humedad, no hay humedad. Entonces no es ese frío como el de Quito que se te congelan hasta los huesos. Hola, ¿qué tal? Después de darnos un paseo por el evento que está genial. Muchísima gente, todos muy amables. Me compré algo, ya les muestro luego. Compré algo que he querido comprar. Desde los tiempos. Desde los tiempos. Y al fin conseguí uno que me agrada y ya les voy a mostrar. Ahora nos van a dar almuerzo. Está aquí. Ya les voy a mostrar. Yo que quería retenerles un poco más en el video. Está bien, está bien, ya. Ya, ya les mostramos luego lo que compré. Ahora nos están dando almuerzo. Almuercito. Lasaña. Lasaña, con ensalada. Aquí se come con pan. Ají. Jugo de naranja y plátano. ¿Qué es uno de mis favoritos? Arandalo y manzana. Arandalo y manzana. Arandalo y manzana. Servilletas. Ay, las servilletas. Muy patriota. De chile, po. ¿Y ya? Buen provecho. Seguimos en el día uno. Estamos en una mesa con nuestros productos. Tenemos DVDs con todas nuestras canciones. Tenemos prints y tenemos algunos pins también. O chapitas, como les dicen aquí. Y ya hemos firmado algunos. Nos hemos tomado fotos. Igual a los que vinieron el día anterior también para vernos. Muchísimas gracias a ustedes. Y seguimos en el AX27. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos contentos. Todo está saliendo para perfección. Muy bien. Los tiempos del trato. Es espectacular. Estamos muy contentos con toda la organización de la AX27. Con la gente. ¡Súper cariñosa! Con la gente. ¡Wow! Estamos enamorados de Chile. Santiago me parece una ciudad hermosa. Hermosa. Hermosa, man. Hermosa en serio. Hermosa. Felicidad total. Vamos a descansar. The Cover Duo. ¡Fuera! Estamos en el tercer día en Chile. Segundo día de la convención. Acabamos de hacer la prueba de sonido. Nos olvidamos de sacar la cámara. Así que no tenemos tomas de la prueba de sonido. Pero todo quedó muy bien. Y ahora vamos a seguir disfrutando de la convención. Nos toca pasearnos. Igual un ratito a ver si nos encontramos con alguien. Ver si es que podemos comprar alguna cosa. Seguir conociendo la convención. De ahí me imagino que vamos a tener mesa igual. Para que se acerquen a firmar autógrafos. De ahí la presentación. Y veamos cómo va el evento. Son las... ¿Cuáles es? ¿Como las dos? Son como las dos. Y ahora vamos a hacer un meet and greet. Un meet and greet. Y estamos esperando ya que nos anuncien. Que se note le hago una onda. Y gusten lo fácil que es. Contagia a Felicis. ¡Fuera, por favor! ¡Uuuuh! ¡Una foto cuadra de Navacá! ¡Fuera, por favor! 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 Otra ni se nos cae en tu sol. Te vive una casa, otra te presentas un gran calor. Salam, ven Salam. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. Salam, ven Salam. Vibran de mi corazón, de emoción, a lo que hay que ir a una. Salam, ven Salam. No pienso en nada, no lo escuchan, dueños en mi corazón. Salam, ven Salam. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. No importa lo que sucede a siempre, me da animo más de ti. Ya es lunes, ayer ya empezamos el show y ya no pudimos, ya ni siquiera pudimos sacar la cámara porque tuvimos que bajar como que del escenario con la guitarra y todo para prepararnos para la presentación pero seguramente las tomas que vieron son tomas que hicieron los fans y estamos muy agradecidos por hacernos tan lindos videos y ahora nos queda ya solo almorzar y terminamos nuestra travesía con el evento AX pero nos vamos a quedar unos días extras para conocer Muy buenas tardes Cocoaverse Son las 12 y 20 del martes 19 de junio y nos encontramos en Reñaca es una comuna que le dicen aquí allá son barrios cerca de Viña del Mar entonces vinimos a ver cómo la gente hace surf el agua está helada pero... El clima es helado Ajá, hace frío porque estamos en invierno acá no sé a cuántos grados estaremos pero es la primera vez que estoy en una playa y está helado pero helado, en serio pero en Ecuador las playas son calientes, sofocantes nunca hace este frío se siente extraño ya hay gente que está surfiando no sabemos de qué manera se hace frío ajá el agua debe estar peor de frío la arena es café no conocíamos arena así, de este tono ajá, pero está muy bonito ¡Gracias! 2 1 2 1 2 2 2 3 6 3 1 3 3 2 3 Estamos en Caleta Portales, vinimos a comer mariscos, que fue como que lo que más está recomendado. Estuvimos en Los Compadres 2, comimos reineta, esto es en Valparaíso, y fue una delicia. Yo comí reineta con machas en crema bechabel y gotas de coñac. Y Pamela, no sé dónde está. Hay que irme llamar. ¿Y tú qué comiste? Yo comí reineta, tenía champiñones, tenía una salsa blanca, alcachofas. Reineta es un pescado delicioso, sin espinas. Sin espinas, muy rico. ¿Tú ya dijiste lo que comiste? Sí. Y de bajativo tomamos... Ah, yo un licor de hierbas. No me acuerdo el nombre, ya se los diré luego. Sí, y yo... ¿Y licor de manzanilla? Yo no de manzanilla. Delicioso. Ahora estamos en la comuna Maipú. Estamos yendo hacia un centro comercial, un mall, un mall. Gigante. Grande. No sé el nombre, pero está ahí. A ver si encontramos algo para comprar y llevarnos a Ecuador. Es como esta chompa que me compré aquí, ya que me olvidé de traer chamarras. Pero igual les digo que hasta ahora el frío... No está tan fuerte. No lo he sentido, no me ha afectado. Ni a ti no. No. ¿Algo quieres decir? Que hoy el día está despejado, pero hace frío. Estamos a 12 grados, pero no se sienten 12 grados porque el viento no es tan fuerte. Entonces es súper, súper. Sí, aparte como es seco, podría estar a menos 3 grados que yo podría salir en camiseta. No, tampoco. Sí, sí. Porque no hay humedad. Estamos en Arauco Maipú, en el patio de comidas. Es la primera vez que voy a comer una hamburguesa Wendy's, porque a donde hemos ido no hay, o no nos hemos encontrado. Y Pamela se pidió un hot dog. Que se ve buenísimo. Ya está gigantemente grande. Buen provecho. Hey Cocovers, estamos en nuestro último día, acá en Santiago y estamos en el aeropuerto, regresando para hacer escala por Lima. Es un viaje de, creo que son unas 6 horas en total, hasta llegar, sumándole 2 horas más, ya son 8 horas hasta llegar a la casa. Llegamos a la madrugada. Y eso, nos vamos súper tristes, se nos hizo muy corto el tiempo de estar acá para conocer, intentamos sacarle el jugo, el provecho a todo. Conocimos varias comunas, ¿comunas? Sí, comunas. Bueno, Providencia, que fue donde estuvimos en el hotel. Maipú, Ñuñoa. Viña. Ah, estuvimos, pasamos por Viña. ¿Por dónde más? Reñaca. Reñaca. Valparaíso. Valparaíso, intentamos conocer todo, pero igual nos faltó mucho tiempo, ojalá se dé la... Oportunidad, una próxima vez. De volver. Seguimos en el viaje. Y eso fue todo de nuestro viaje a Chile. Estamos muy contentos, nos gustó, conocimos tantas cosas, estuvo tan genial. Ya estamos en casa, ya descansamos. Pamela está con un poco de gripe, puede ser que haya sido por el viaje y los cambios de temperatura. Pero igual, vamos a aprovechar porque, como ya saben, nos bloquearon el video de Animes 1, que era nuestro video estrella del canal. Entonces vamos a aprovechar para, porque Pamela no puede grabar el cover de esta semana, vamos a aprovechar para subir ese video. Para resubir ese video. Para resubir ese video y obviamente rehicimos la mezcla de la música para que esté mejor. Ah, nos bloquearon el video por las miniaturas de los openings, entonces vamos a comenzar a quitar las miniaturas de los openings en todos nuestros videos. Así que se van a venir algunos reemplazos. Ahora sí, vamos a ir con la última parte del video, que siempre es la más divertida, que son los regalos que nos dieron los fans. Sí. Estos regalitos nos dio Anne, que estuvo siempre pendiente en Instagram. Y nos fue a ver y nos puso estos, nos hizo esta cartita y nos regaló estos jarritos. Muchísimas gracias. Le fuimos a buscar cuando estábamos en el aeropuerto para regresar. Pero me parece que aún no entró. Pero parece que no está. Luego nos escribió, decía que entraba a las 9 y nosotros estuvimos antes. Porque ella nos dijo que trabaja en el Starbucks del aeropuerto en la puerta 11. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Ya están con nosotros, ya nos vamos a estrenar. Sí, ya me va a salir mi café. Pogámonos para allá, sí, topar. ¿Qué más? Estos peluches. ¡Ah! Que nos dio un fan, súper lindo. Escondimos a la Yuki porque ella siempre anda atrás de nuestros peluches. Es más, ya agarró la de la oreja este conejo que se lo llevó. Espero que se me entienda porque no estoy muy bien. A ver, ¿qué más? Esto, esto te encontraste tú. Esto nos encontramos abajo de la mesa donde estábamos filmando autógrafos. Fue un regalo del destino. Fue un regalo del destino. Y aquí está el estúpido y sensual papá de Soma. Su juzbanto. Mi juzbanto. Estos fueron unos chocolates que me dio un súper, súper fan. Súper, súper fan. No mal recuerdo, es también. Muchas, muchas gracias. Este, ay, nos dieron esto que nos gusta mucho para poner en nuestra refri. Ah, como ya saben que nos gusta poner recuerdos en los magnetos de nuestra refri, nos regalaron estos dos. Y esto, y esto, y esto. Y llaveros. Y llaveritos de chile. Y llaveros de chile. Y un llaverito de vino, ¿cachai? Esto nos hizo una fan cuando estaba en nuestro fan... ¿Meeting? Nuestro fan-meeting. Muchas, muchas gracias. Esto era de la organización, que son chucherías de ahí. Nos dieron también un mix con ramitas. Ay, sí, las ramitas. Son muy fans de las ramitas. Aquí no hay ramitas. Qué ricas son las ramitas. Y, este, Kato-san nos dio, este, galletas y nos dio caramelos, que ella era de Japón, ¿se acuerdan? Y esto nos dio, la asistente de Rika, que no recuerdo el nombre, de Rika Matsumoto. Son unas servilletas. Muchas, muchas gracias. De Japón. Ajá. ¿Qué más? Este, ah, lo que les dije que me había comprado que no les iba a mostrar ese momento. Yo siempre, siempre he buscado un mousepad. Y, y siempre que llegamos a los eventos, Pamela se pasea primero por el evento y sabe tomar fotos de las cosas que encuentra. Y me tomó una foto de esto y salí corriendo a comprar. Siempre quería encontrar una, pero es que está tan bien hecho. Mira, es a su país. Es a su país. ¿Qué más? La organización nos regaló una placa. Aparte de esta placa nos dieron una cartita. Muchas, muchas gracias a la organización de AEX por, por tratarnos tan bien. Estuvimos muy contentos de estando, estando allá. Y esta es una plaquita que la vamos a poner en la cabina cuando esté lista. Muchísimas gracias. Y ahora queremos hacer algunos agradecimientos personales. Obviamente empezando por toda la organización y el staff de la AEX, a todos los asistentes, a todas las personas que fueron también. Estamos muy contentos por el cariño que sentimos por ustedes. Sí. Queremos agradecer muchísimo a Yesenia que nos fue a recibir al aeropuerto. Y con ella fue con quien más estuvimos. Muchas, muchas gracias, Yesi, por estar pendiente de nosotros. Y cualquier duda o cualquier requerimiento, ahí estaba ella para solucionarlo. Muchas gracias a Oscar también por llevarnos y por traernos desde el Señor del Transporte. A Pancho también, que en algún momento estuvo con nosotros en la mano o cerca del escenario. A Natalia, que estuvo cerca de nosotros cuando estábamos filmando los autógrafos. A Natalia y a Jonathan, que nos acompañaron a cenar un día. A los pololos. A los pololos, sí. A Joshua, que fue nuestro vocero de autógrafos. Ah, sí. Que fue genial. Teníamos un vocero que decía, ¿qué están de cobertú? Venga. Con todo el megáfono. Con su megáfono. Amamos, amamos eso. A Florencia, muchas gracias. Al Katherine, qué rico. Comer como comida de casita. En un evento fue, oh, qué delicioso. La lasaña y el pastel de papas. De papas. Y el ajícito. Ay, el ají, una delicia. Riquísimo, riquísimo. Y finalmente, bueno, no finalmente, aparte a todo el staff, el equipo, a los chicos del sonido. Ay, el mejor sonido en el que hemos estado, sin duda. Sí. Uno de los mejores, top 3. Sí, está increíble. Lo sentimos tan cómodos en el escenario y gracias a eso pudimos brindar un show de bastantísima calidad. Me atrevo a decirlo así, porque si el cantante, el artista se siente cómodo en el escenario, va a ser que todos se sientan cómodos en el evento. Y qué más, bueno, fue genial conocer a los demás invitados, a Jade, a los invitados japoneses, a Eiso, a Rika, al asistente de Rika, al asistente de que no recuerdo el nombre, a Kato-san, a todos, ¿no? Fue genial estar, compartir el evento con ustedes, son grandes personas, qué bonito conocerlos. Y finalmente a Carlos y a Claudia por invitarnos al evento y esperamos que hayan disfrutado todos nuestros shows, todos los que lo vieron. Y nada, agradecerlos. Muchas, muchas, muchas gracias por esta experiencia. Esperemos que hayan disfrutado de este video y nos vemos... ...en un próximo vlog.